Creo que la murga es una herramienta hermosa de inclusión social, de transformación. Las calles se transforman, la alegría se transforma, pero también eso no es algo hueco. Tiene que ver con esto de la rebeldía alegre que se transmite en el barrio con la posibilidad de un cambio con el otro. O transformar para que la vida sea distinta, principalmente del que más abandonado está. Y soy contador porque me gustan los números y encontré la beta en las organizaciones y en los comedores, en todos estos espacios para poder trabajar con el otro, que es lo que a mí me hace sentir útil y me mueve a ir andando por la vida. Y va, inmediatamente.